Producciones Audiovisuales presenta MH Mi Historia, un programa de conversación con destacadas figuras de Chile y el mundo. Conozca a fondo la historia de vida de connotados invitados de la radio y televisión, política, deportes, música, baile y artes. De sus éxitos y fracasos, sólo en MH Mi Historia. Bienvenidos a MH, con ustedes su conductor, Wilfredo Fernández Maureira. Señoras y señores, bienvenidos a MH Mi Historia. Nuestro invitado estuvo hace muy, pero muy poquito de cumpleaños. 8 de septiembre del 65. Nos ha hecho bailar, emocionarnos e incluso escribir una carta de amor. Hoy, señoras y señores, en MH conoceremos la historia de Álvaro Escarabén. Mi productor me está matando, sáquenlo, sáquenlo. Mi cerebro está estallando, necesito una bandera y un reloj despertador. Déjenme, déjenme. Casi fin de siglo y yo estaba sentado, quedándome calvo. Y te divisé con diez años de más. Qué lindo fue volverte a encontrar. John Lee Muebles, donde su diseño ya tiene nombre. Muebles estilo ingleses y orientales. Amplia variedad y modelos de comedores, sillas, dormitorios, living, tabuletes y pisos para su hogar, empresa u oficina. La exclusividad que busca en un solo lugar. John Lee Muebles, Arturo Pratt 177 y Arturo Pratt 2290 Esquina Placer. Segundo piso, Mall del Mueble. Marque su estilo y calidad en su hogar y oficina con John Lee Muebles. Security Glass Limitada. Somos una empresa con vasta experiencia en seguridad física e ingeniería. Tenemos grandes proyectos realizados a nivel nacional en nuestro portafolio. Fabricamos productos acorde a la necesidad de nuestros clientes, como puertas blindadas, bóvedas, cajas de seguridad, casetas blindadas, cristales antiexplosivos en EGL, blindajes en grandes bancos y más. Hemos demostrado nuestra fiabilidad y compromiso en el rubro, logrando cumplir con las expectativas y ser un referente en el mercado. Para mayor información visite www.securityglass.cl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Punto Hacke, materiales de construcción y ferretería. En Punto Hacke podrás encontrar una gran variedad de materiales, pinturas, herramientas, maderas y perfiles para desarrollar tus sueños. Precios especiales a empresas, constructoras y del rubro. Punto Hacke, en Manantiales 3612 con Chalí. Comunícate con nosotros al WhatsApp más 569-8812-2598. Punto Hacke, líder en materiales de construcción y ferretería. Punto Hacke, más barato que allá. Bienvenidos a MH, con ustedes su conductor, Wilfredo Fernández Maureira. Álvaro Scaraveli. ¿Cómo estás, Wilfredo? ¿Qué tal? Un gusto en saludarte. Igual, compañero. Bienvenido a MH. Gracias, igual pues. Mi historia no es la mía. Es mi historia. Es tu historia. Así me contaste que este programa era uno. Un programa para hablar sobre la historia de nosotros, los artistas, digamos. Así que feliz. Aquí estamos listos para conversar. Hoy nos vamos a ir de la A a la Z. Vamos a ver. A, B, C, D, E, F, D, H, D. No llegué hasta la Z en la versión. Siempre me... Te faltó, ¿no? Los profesores me decían, Pucha, podría haber terminado lo que se enseñó el besedario completo a los alumnos, pero... Las fans te han dejado tranquila? Después de Deja Irme. No, tengo un grupo de fanáticos que son súper fanáticos. Se llaman Los Escaramelistas. Y me van a ver para todos lados. Ahí están organizados en todo Chile. Así que donde yo voy aparecen Los Escaramelistas. Que son hombres y mujeres, ¿ah? Siempre un poquito más de mujeres que hombres. Pero la verdad es que cuento con un grupo de fans bien leal y seguidores y apoyadores. Y uno rememora la juventud con tu música. Porque la música es de los 80. Bueno, hay una parte importante de la pega que vengo haciendo hace ya más de 10 años. Que son eventos privados. O sea, están todos los eventos públicos que todo el mundo conoce. Pero lo que no saben a lo mejor la gente es que hay muchos eventos privados. Esos eventos privados son cumpleaños, aniversarios de matrimonio, bodas. Incluso hasta el autizo. De gente que ha tenido en su historia de vida. Ya sea por juventud, porque se casaron, porque se conocieron. Porque es fanático, porque se yo. La música mía. Es así gente que ha crecido escuchando esa música. Y yo he sido testigo de eso porque me invitan a participar de sus eventos importantes. Ya sea en los 40 años, ahora están acelerando a los 50. Porque los fans siempre son un poquito menor que uno. Y ahí yo cuando voy, claro. Soy testigo y se reúne la familia. Y yo canto en el living y están los abuelas. Y todos saben las canciones porque de alguna manera el fanático, el festejado, es un seguidor y tiene... Y se lleva este gran regalo. Y se lleva este regalo. Y ahí uno constata, digamos, que uno forma parte de la historia de otra gente. Año 65, 8 de septiembre. 3. 3 de septiembre. Sí, pero no importa. 5 días de diferencia. Sí, sí. Te dice 5 días más viejo, mira. No importa. Cuéntame. Santiago, provincia, ¿dónde naciste? ¿Dónde estuviste? Santiago. Yo soy de Ñuñoa. Mi familia vivía ahí en Ñuñoa. Y crecí muy cerquete de la Estadio Nacional, en la calle Los Jasmines. Al frente de mi casa vivía un amigo, mi papá, de toda la vida, de chico, que es Eduardo Carrasco, que era el líder de Los Quilapayún. De chico yo veía a Víctor Jara llegando a los ensayos de Los Quilas que hacían al frente y todo ese cuento. Muchas veces participamos, tuvimos esa condición de crecer muy cercano a la música. Después, cuando Eduardo estuvo exiliado muchos años, se fue a ir Juan Azúa a esa casa. O sea, contaba la música. Y Juan Azúa me invitaba a mí, que era chico, porque me invitaba a los programas de televisión. Y yo ahí veía la orquesta. Y bueno, hubo un comienzo de conocimiento. También vivió ahí en esa casa otro conductor de televisión que en algún momento le hizo la vela a Don Francisco en los años 70, que se llamaba Gabriel Fajuri, que era un publicista. Y ahí invitaba a César a Antonio Santi, a no sé quién. Entonces, de alguna manera, desde la vereda al frente, como observando el mundo artístico. O sea, ya venía marcado el destino entonces. ¿Quién sabe? La calle marcaba. La calle marcaba. ¿Y tu infancia fue siempre en torno a la música después de lo que me comentas? ¿O tenías otro tipo de relación con tus amigos? No, no fue en torno a la música como que yo fuera protagonista. Una cosa es verla a los músicos y otra cosa es decidir. Yo creo que la música para mí comenzó como a los 13 años, cuando me regalaron una guitarra. Antes de eso, en torno al deporte, siempre fui como deportista en paralelo a la música. ¿Qué deporte practicabas? No, bueno, el colegio. Yo, desde los 12 más o menos, era waterpolista. Jugaba waterpolo en el club de estadio italiano. Porque éramos, de alguna manera, por la familia italiana. Siempre estamos vinculados a las distintas estadios italianos, a las distintas organizaciones de la colonia. Y ahí fui deportista de waterpolo. Pero antes yo siempre fui muy deportista de atletismo, de distintas cosas. ¿Más hermanos? Tengo dos hermanos, uno mayor y uno menor. ¿La relación con ellos? Muy buena, muy buena. Somos los tres muy distintos en términos de formas de ser. Pero los tres muy independientes. Perdimos a nuestro papá cuando éramos muy chicos. Tuvimos la suerte de tener una mamá muy luchadora, muy emprendedora. Que sacó adelante, nos sacó adelante a los tres. Y siempre con autovalencia y con responsabilidad. Yo no recuerdo nunca no haber hecho mi cama, Monteto. O no haber participado del lavado de los platos. O no cocinar. O sea, todo en mi casa. Siempre todos somos cocineros. Todos hacemos aseo. Todos hacemos cama. Mientras la mamá trabaja, había que desarrollarse. Desarrollamos una vida de colaboración sin ningún tipo de límite. Y yo, por lo tanto, hasta el día de hoy son los tres siendo, como te digo, muy distintos en formas de ser autovalente. Y que mis hermanos son muy exitosos en el mundo de las empresas y todo eso. Así que, bien. Eso lo llevas en paralelo las obligaciones en esta disciplina que debe haber marcado la mamá seguramente en ausencia del padre. ¿También te condice ser una conducta casi intachable en el tema de educación? ¿Básica, media, formativa? Absolutamente normal en la educación. Yo y mi hermano mayor éramos de los medio medio porro. Así como que nos costaba. Pero el menor era una lumbrera. Pero cada uno rascándose solito. Pero, como te digo, en esta variedad de formas de ser, una mamá como trabajaba mucho, quizás nunca estuvo muy encima de los estudios. Pero cada uno logró definir sus carreras. O sea, me dieron libertad de ser músico. En una época donde ser músico era apostar a que te va a llamar en la vida. Exactamente. Era apostar a nada. Era apostar a nada. Pero me dieron la posibilidad de que pudiera elegir. ¿Cuánto más tatuía la nona y el nono? Bueno, mucho, mucho. Ellos son inmigrantes italianos. Ellos llegaron con sus padres cuando eran chicos y tuvieron que hacerse desde abajo, sin nada. Cuando tú vienes de una familia emprendedora, que mi abuelo llegó a ser constructor y construyó montones de casas de ñoñoa y de edificios y de cosas y qué sé yo. Pero cuando tú conoces la historia desde que tu nono iba con el papá escondiendo la escoba y las cosas útiles de aseo porque ellos hacían aseo en los bancos, en el centro, qué sé yo. Esa era la pega de mis abuelos. Eran aseadores. Y él de chiquitito le daba un poco vergüenza a esto, pero escondía su escoba en el... la tapaba, digamos, para que... Pero de ahí a salir y a convertirse en un constructor, en un arquitecto, porque finalmente él diseñaba, hay edificios, están los diseños que él hizo y todo. Entonces te hablan de un legado, de que el esfuerzo rinde fruto, pero no solo el esfuerzo, también mi nono siempre nos decía, hay dos condiciones para que te vienes la vida. Esforzarte, pero ser honesto. Porque si te esfuerzas y no eres honesto, tampoco te va a resultar. Por lo tanto, la honestidad tiene que ir de la mano del esfuerzo. Y el esfuerzo tiene que ver también con no esperar que nadie te venga a solucionar la vida. Nadie. Nadie. Nunca hemos esperado nada de nadie. Y eso también es muy importante, porque cuando tú te pones a esperar una... algo, una herencia por último, que se muera alguien para que te llegue algo. Que estás esperando que el gobierno te dé un bono para no sé qué cosa. Cuando estás esperando que el no sé quién, que el jefe te mejore tu situación. El depender de que alguien... No, sí, sí. Si a ti no te gusta lo que estás ganando, o ganas poco, pero tienes tiempo libre, puedes hacer otra cosa, haz otra cosa y complementas y logras tener lo que tienes. Bueno, esa es un poco la filosofía de nuestra familia y hemos salido adelante con ese tipo de... El nono, el abuelo, ¿cumple el rol que, por esta situación de la vida, no tener al padre al lado? El nono nos enseñó desde chico a hacer carpintero, a hacer eléctrico, a hacer esto. Él nos llevaba de chico a todos los nietos, les dedicaba una tarde en la semana a trabajar en el mesón de carpintero que él tenía cuando él ya estaba jubilado. Entonces, él nos enseñaba a usar el formón, a usar el cepillo, el serrucho, lo esto, construir nuestras propias... Siempre a todos nos hizo construir una caja de herramientas, un maletín de madera con bisagras, con todo. Y adentro, y ahí nos regalaba nuestras primeras herramientas para hacer autosuficientes la vida. Así que hay que cambiar una chapa en la casa, poder ser capaz de cambiar la chapa, la puerta, la bisagra, lo que sea. Y después él era un amante de la jardinería, entonces también toda esta cosa de las plantas, cuidarlas, los árboles. Y entonces todas esas cosas fueron legados que él nos entregó con su forma de ser. Muy europeo. Bueno, tenían esa forma, la nona, el cocinar, las pastas, las salsas de tomate, todas esas cosas se elaboraban en la casa y quedaban ahí como para que uno se abasteciera por entre todo el invierno de las cosas que se guardaban en verano. ¿Días domingos, familiares? Sí, por supuesto, claro. ¿Eso no se transaba el día domingo, la familia? No, no se transaba. ¿Es un concepto italiano muy cerrado? ¿Dónde queda que se encuentre? Sí, siempre se ha caracterizado como un concepto italiano. Pero hay varias familias europeas que tienen ese concepto. Pero sí está como, de alguna manera se identifica como lo italiano. ¿Viviste algún momento difícil que te marque que te haya dejado una huella en el tiempo en tu adolescencia? ¿O en tu niñez? O sea, yo siento que mi niñez fue difícil, no porque me la hayan hecho difícil, sino porque a mí me tocó difícil. Yo tenía dislexia, era hiperactivo, déficit adtencional y todas esas cosas que hoy día están diagnosticadas, pero en su época no existía diagnóstico. Por lo tanto, tenía una conducta fuerte en el colegio, siempre iba al choque con los profesores, me costaba mucho. Yo leía un libro y no entendía nada. ¿Muy rebelde? Tenía algo de rebeldía, pero nunca llegué a hacer con falta de respeto. Hay un límite ahí que yo no cruzaba. Pero era inquieto y eso generaba un poco molesto. Entonces, esta cosa de luchar contra el no entender, porque me costaba entender. Yo leía un libro y no entendía. Leía una página y no la entendía. No sabía lo que había leído. Es como que estaba disociado. Yo no sabía que era una dislexia, pero de alguna manera la fui superando. Y eso quizá, mis dos hermanos eran más lumbreras. Los dos eran inteligentes, qué sé yo. Y yo era el del medio. Y crecí en un ambiente hostil en términos de la superioridad de dos hermanos. De esa competencia que se va a crear. Ganaban en todo, a todos les salía bien y qué sé yo. Y a mí me salía todo mal. Y eso me ayudó a desarrollar habilidades distintas. A desarrollar habilidades distintas. Como por ejemplo, entrar en la música, componer, hacer canciones. Yo siempre fui como el distinto de la familia. Porque necesitaba destacarme también. Pero en rubros en los que otros no se... En áreas donde los otros no podían entrar. Hoy, si te pregunto, ¿cuál es el recuerdo más grande y hermoso que tienes de tu madre? No, es que todos los recuerdos con mi madre son hermosos. No te podría decir de uno, porque ella ha sido una mamá, como te digo, que sacó adelante a los tres hijos. ¿Invaluarte? ¿Invaluarte? No, y hasta el día... Mira, mi mamá cumple 80 años en enero próximo. Mi mamá hasta el día de hoy juega tenis cuatro veces a la semana. Juega campeonato, hace pilates entre medio. O sea, está absolutamente activa y trabaja todavía. Así que mi mamá hasta el día de hoy sigue siendo un ejemplo para muchos en la familia. La música, la familia nos reúne hoy en MH, mi historia. Invitado, Álvaro Caramel. John Lee Muebles, donde su diseño ya tiene nombre. Muebles estilo ingleses y orientales. Amplia variedad y modelos de comedores, sillas, dormitorios, living, taburetes y pisos para su hogar, empresa u oficina. La exclusividad que busca en un solo lugar. John Lee Muebles, Arturo Pratt 177 y Arturo Pratt 2290 Esquina Placer, segundo piso, Molde el Mueble. Marque su estilo y calidad en su hogar y oficina con John Lee Muebles. Security Glass Limitada. Somos una empresa con vasta experiencia en seguridad física e ingeniería. Tenemos grandes proyectos realizados a nivel nacional en nuestro portafolio. Fabricamos productos acorde a la necesidad de nuestros clientes, como puertas blindadas, bóvedas, cajas de seguridad, casetas blindadas, cristales antiexplosivos MGL, blindajes en grandes bancos y más. Hemos demostrado nuestra fiabilidad y compromiso en el rubro, logrando cumplir con las expectativas y ser un referente en el mercado. Para mayor información visite www.securityglass.cl Punto Jaque. Materiales de construcción y ferretería. En Punto Jaque podrás encontrar una gran variedad de materiales, pinturas, herramientas, maderas y perfiles para desarrollar tus sueños. Precios especiales a empresas, constructoras y del rubro. Punto Jaque. En Manantiales 3612 con Chalí. Comunícate con nosotros al WhatsApp más 569 8812 2598. Punto Jaque. Líder en materiales de construcción y ferretería. Punto Jaque. Más barato que allá. зар voula. Más barato que allá. ¡Suscríbete al canal! No lo piense más, ¿sabe por qué? Porque para eso, a partir de hoy está Punto Jaque, materiales de construcción del más alto nivel, ya está apareciendo acá en nuestra pantalla, por supuesto, la dirección, correo electrónico, pida sus cotizaciones, más barato, ¿sabe qué? Es más barato que allá, Punto Jaque, presente en MH, recuerde, no más puntos suspensivos, punto final, Punto Jaque, más barato que allá. Continuamos, señoras y señores, la música, la música de nuestro invitado, el hombre que comenzó a marcar una generación de los 80. ¿Cuándo comenzaste a cantar los primeros toques musicales? ¿Cuándo comenzaste en esto? A ver, bueno, yo aprendí guitarra al principio como una actividad paralela en el colegio que a todos nos gustaba capear las clases, entonces cuando tú agarras una actividad extra programática tienes posibilidad de ir a salirte de las clases porque te llaman para ensayar para el coro de no sé qué, para el no sé cuantito. Pero a los 15 años descubrí que con la guitarra, con tres acordes o cuatro acordes que eran los típicos que te enseñaban, yo pude componer dos primeras canciones. Entonces descubrí que para mí era fácil hacer cosas que para otros eran difíciles, que era ponerle melodía y letra. Entonces eso me animó a seguir en eso porque para mí la música fue como una salvación. Ya te conté un poco de mi estructura interna de niño. Entonces eso me hizo crecer con un dolor oculto. Y ese dolor oculto lo empecé a sacar, a sanar a través de estas canciones. Porque a mí mis compañeros me decían el gorila, porque yo era un tipo tosco, era un tipo rudo. Era duro para jugar fútbol, ponte tú, era bueno para pegar patada. No tenía... No tenías control. No tenía medida así como de... era de trato duro. Entonces me decían el gorila. Entonces este gorila de repente saca una guitarra y hace una canción con mucha sensibilidad. Y eso empezó a cambiar la percepción del entorno y sobre todo en la adolescencia, donde uno empieza a conocer chicas y qué sé yo. Y esa capacidad de mostrarme el mundo interior a través de canciones y que tuviera una receptividad me cambió la vida y me transformó entonces en un artista, en un compositor. Te cambia el entorno de la percepción que hay hacia ti. Sí. Pero lo más importante cambia en ti. Por supuesto. Yo me empiezo a conocer a mí mismo en facetas que no conocía. Facetas de mayor sensibilidad y qué sé yo. Y me empiezo a perdonar también porque tenía una autocrítica muy grande hacia mi persona. En sentido de culpa, claro. Claro. ¿Estudios musicales? Yo sí, mira, empecé con los 15 años, con la guitarra, decidí estudiar música. Y a mí mi mamá me apoyó y decidí avanzar al piano. El piano era un poco prohibido en la casa porque mi abuela tocaba piano. Bueno, tú sabes que los italianos antiguos estaban obligados y era la hija mayor con el hijo mayor de la familia. Ella tocaba el piano y el hermano era el violín. Pero era como una obligación que los hijos hicieran esto porque era la música que podían tocar en los salones y qué sé yo. Exacto. Para dar tal problema. En cada casa, en cada familia. Entonces mi nona sintió que siempre la obligaron a tocar el piano. Entonces cuando ella ya se independizó y se casó, no quiso saber nunca más del piano. Entonces cuando yo hablaba del piano, decía, no se le ocurra que iba a estar estudiando piano, qué sé yo. Bueno, me las arreglé, conseguí piano, aprendí piano. Y hoy día soy pianista, digamos. Entonces aprendí y estudié música con Roberto Lecaro, que era un jazzista muy importante en su época de los 80. Y él fue un gran maestro para mí. Porque no solo me enseñó instrumentos y me enseñó la armonía moderna y todo lo que corresponde. Sino es que además él tenía una personalidad muy especial. También era un tipo muy rudo, muy brusco de golpearte, ¡pah! si lo estás haciendo mal. Y muy histriónico. Lo que se dice en la enseñanza antigua. En la enseñanza antigua. O era el corazo o era el corcorrón. Exacto. Y muy histriónico y qué sé yo. Yo perseveré y salí adelante y salí con herramientas. Entonces cuando yo salí del colegio, que entré a estudiar a un instituto de música popular que se había abierto en esa época, en el año 83, 84. Yo ya venía con una base de haber estudiado armonía, clave americana y lectura y qué sé yo, y solfeo, antes de eso. ¿Y qué rumbo musical le andabas buscando? ¿El rock? ¿El pop latino? ¿En ese entonces 80, no es cierto? No, porque no existía. ¿No existía todavía? No. ¿Y qué buscabas musicalmente? ¿Cuál era tu...? Era componer, eran canciones en español, pero más moderna. No, porque lo que se escuchaba en la radio, nosotros teníamos el legado de... Se escuchaba Julio Iglesias, Manolo Otero, Rafael, Camilo VI. Eso era como lo que era español. El resto era inglés. Exacto. Entonces lo que no había era un símil del inglés en español. Y yo buscaba eso. Luego, lo más cercano que yo conocía, algo así, eran algunas canciones de Ceru Girano, un grupo argentino, donde estaba Charlie García, pero que hacían música progresiva. Pero entre medio, tenían un par de canciones que eran más popera. Luego, Charlie García se moderniza y se transforma en el primer compositor de música más rock, de lo que se llamaba el rock latino. Y ahí se empieza a abrir un abanico y empezamos todos a armar grupos y a buscar eso. ¿Aparece Cinema y o no? Cinema ya aparece en el año 85. Cuando ya estaba en la escuela de música, teníamos como compañeros al baterista y al bajista y armamos una banda para acompañar al Keco Jungue, que era un chico que componía y que le había grabado un disco con la RCA. Entonces, el Keco me pide a mí, como yo era pianista, me dice si yo podía ser su director y crear un grupo. Yo tenía 19 años y le armo una banda. Pero luego ocurre que el Keco no nos contrata o no nos lleva a las presentaciones que tenía. Y yo dije, bueno, ¿para qué estamos ensayando si no nos lleva? Entonces dije, bueno, ¿por qué no ensayamos unas canciones mías? Y ahí yo empecé a pasar canciones y eso fue Cinema. ¿Cuál fue la primera canción que apareció? De Tommy Jerry, Mariposa. ¿De la primera o de la primera? Yo creo que una canción que se llama Mariposa, luego Tommy Jerry. Y tú no estás por ahí. Pero están en un primer disco de cinema que se grabó a fines del 85 en vivo. ¿Cuánto tuvo que pedirlo con cinema? Dos años y medio. ¿Eso te dio plataforma de ya realizarte profesionalmente? Es que ya llegamos al Festival de Viña. ¿No es cierto cantante o compositor? Y llegamos al Festival de Viña, que era un techo importante. Es que fue todo muy rápido. Porque también debemos convenir en que se gestó un fenómeno cultural llamado Rock Latino, a fines de los 80, donde se abrieron todos los medios de comunicación a esta música. Entonces éramos invitados a la televisión, había notas en las revistas, en los diarios había suplementos, las radios tocaban la música. Entonces ese fenómeno que se abrió, por supuesto que le dio trampolín a muchas bandas. Aparecen los prisioneros. Los prisioneros, baratos raros, valija diplomática, aterrizaje forzoso, Pancho Puelma, estábamos en los cinemas, en fin. Ahora, esa plataforma yo te diría que fue bastante democrática, por usar una palabra, en el sentido de que se abrieron puertas para muchas bandas. Sellos discográficos como la de M. Odeón grabó infinitas bandas. Ahora, de todas esas bandas que se grabaron y que hicieron cosas, los sobrevivientes fueron los prisioneros y yo. ¿Y los prisioneros, por qué crees tú, porque reflejaban el sentir social del momento que se estaba viviendo en el país? Es que los prisioneros eran un caso distinto al resto de las bandas. Porque Jorge González tenía una temática muy directa y muy asociada a un sentir popular de la gente. Era representativo. Representativo de un sentir, de una manera de expresar en canciones lo que la gente quería. Entonces se transformó en un agente social y, por supuesto, en su momento político. En cambio, en todo el resto de los grupos no eran Jorge González. Por mucho que quisieran ser Jorge González, no eran Jorge González. Y yo tampoco nunca fui Jorge González. Pero dentro de ese trampolín, yo lo supe aprovechar. Eso es lo que te iba a preguntar. Lo supe aprovechar porque en algún momento inicié mi carrera como solista, que también quedó dentro del marco del rock latino, con canciones como El Déjenme, Era Tan Diferente, Secretos de Bailao, No Estoy en París. Hasta ahí, hasta el año 89, yo logré meter varias canciones. Entonces, mi repertorio, hasta el año 80, del rock latino, es un repertorio bastante amplio. Con tres o cuatro canciones de cinema, más cuatro canciones mías. Como diré, son ocho canciones que cualquier persona puede reconocer si yo la tarareo. O sea, con ese legado más, los años 90, que logro meter también unas ocho canciones más. Yo tengo un repertorio que hasta el día de hoy nunca me he subido a un escenario con la necesidad de cantar un cover. Nunca he cantado un cover. Tu repertorio es demasiado peso. Una canción de otra persona nunca he cantado. Yo siempre he cantado mis canciones. Tú, tú, claro. Claro. Y eso se debe... Y te voy a preguntar cuando me dijiste... Claro, en dos años y medio conseguimos el éxito total. ¿Estabas preparado para el éxito? Nadie está preparado para el éxito, pero a algunos el éxito los golpea de una manera y a otros de otra. Siempre es un golpe. Hay algunos que el éxito los golpea y los levanta aún más. El otro lo voltea, porque no está preparado para subir todo eso. Claro, o sea, el éxito te levanta, ¿cierto? Pero luego, si tú eres capaz de sostenerte en ese lugar, pero no necesariamente sostenerte en términos de éxito, sino que sostenerte en la integridad de tu vida. Porque tú, Pancho Puelma, que es un amigo mío, ¿no? Para él le fue muy difícil sostener el tema... Él tuvo mucho éxito, mucho más éxito que yo en su momento, pero le jugó en contra el no haber podido sopesar esto. Porque cuando te llega el éxito, se te abren todas las puertas. Entonces, si tú te crees el cuento, o crees que esto es para siempre, no sé, yo fui más recatado, yo fui más rebeld... Me rebelé contra el éxito. Por eso que la canción Déjenme decía, quiero estar solo, Déjenme, no quiero ser famoso. No quiero que las luces, no quiero el escenario. Lo tomaste como un trabajo. Yo lo tomé como un trabajo, y también, como yo era muy autocrítico por esta cosa que te decía desde niño, yo siempre sentí que estaba al debe entre el éxito y lo que yo estaba dando. Por lo tanto, siempre me fui perfeccionando. Yo siempre me perfeccioné. Siempre seguí estudiando armonía, queriendo componer mejor... O sea, yo te puedo decir, hasta el día de hoy soy, pero 100 veces o 200 veces mejor de lo que fui en los años 80 y 90. Claro, la gente se queda con un recuerdo. No ven lo que yo he progresado, pero si me va a ver la gente en vivo hoy día, o se mete al Spotify y escucha mi último disco, van a ver que mi calidad vocal, de composición, de arreglo y todo, es superior a lo que yo había hecho anteriormente. El ser humano es como el vino en el fondo, ¿no? Debería serlo, pero no siempre. A veces se echa a perder, a veces a vinagra. Pero usted está como un buen reserva todavía. Yo espero estar como un buen reserva todavía, sí. Por lo menos así me siento. ¿Cuál es el éxito musical que más te marca? Son distintas épocas, porque si yo te hablo... Vámonos a la década de los 80. Ya, de los 80, no hay ninguna presentación donde la gente no me pida el loco rayado, el Tommy Jerry, o el déjeme, que también es de los 80. Pero ya tenemos tres. Sí. Si te apuro un poquito de esos tres, a tu juicio, una cosa es lo que el público pide, otra cosa... Lo que más me representa es el déjeme. 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 Como... Hay algo que yo marqué ahí en ese... Con un relato, con esa canción. ¿Es el déjeme, es el compositor, autor, y es el reflejo de lo que está viviendo Álvaro Escaramelo? Claro, porque es un momento donde yo hablo sobre lo que yo había vivido como trampolín entre el cinema, hasta llegar a este momento de reflexión en Álvaro Escaramelo, un Álvaro Escaramelo reflexivo, que se está cuestionando la fama, se está cuestionando la vida, se está cuestionando el dinero, todo. Y aparte, es el inicio de un proceso mío en un área espiritual, un camino espiritual que yo llevo en paralelo a la música y que me va ayudando a desarrollar mi conciencia, mi autodisciplina y todo lo demás que hasta el día de hoy me sigue acompañando. El otro día conversábamos con Ginette Acevedo y nos talareó un par de canciones. ¿Me puedes talarear? Sí, con el respeto, sí. Evidentemente se puede. Dejarte... No queremos dejarte. ¿De qué? Dejeme. Dejeme. Ah. Bueno, el déjeme, el clásico era mi corazón se está arrancando, párenlo, párenlo. Mi productor me está matando, sáquenlo, sáquenlo. Necesito una linterna que ilumine mi interior y que alumbra donde haya una salida. Y ahí queda denunciado esta necesidad de una búsqueda, de algo, de algo, que se venía por los años en adelante. Locos Rayados. Bueno, ahí está esa canción. No hay fiesta donde uno no vaya y tenga que bailar a hacer los Locos Rayados. Ahí están los Locos Rayados, una canción también que quedó ya en el inconsciente colectivo de los 80 y que también tiene una letra que si tú la analizas podría ser un juego para alguno en su época, pero si tú la quieres analizar hoy, tiene dos componentes que son muy, muy interesantes. Uno, en esa época todavía no era famoso el rap. Y la canción originalmente era un rap. ¿Qué tengo que hacer para comprender que la gente necesita una razón de ser? Me miro en el espejo y me tengo dibujado. Pero llegó Rodrigo Vario, el guitarrista, que hasta el día de hoy toca conmigo, con un riff tipo Polis. Entonces, me gustó ese riff. Entonces, a ver, tócate el riff y yo toco esto que estoy preparando que es como un rap. Entonces, ¿qué tengo que hacer para comprender? Un poquito más pausado, pero eso. Y la canción habla de cómo los seres humanos de repente nos tenemos que regir por las reglas de la vida, sin embargo, tenemos la posibilidad de desmarcarnos. Pero eso es que nos desmarcamos, somos considerados como los inadaptados, los que no se adaptan a las normas de la sociedad, digamos. Y eso éramos los locos rayados, los que buscábamos una alternativa de ser diferente. Recuerdo, la música, sí, señores, los locos rayados, déjenme, tantos otros éxitos son los que estamos recordando y escuchando en M.H. mi historia. Hacemos un paréntesis, comerciales, y continuamos con la historia de Álvaro Escaramela. John Lee Muebles, donde su diseño ya tiene nombre. Muebles estilo ingleses y orientales, amplia variedad y modelos de comedores, sillas, dormitorios, living, taburetes y pisos para su hogar, empresa u oficina. La exclusividad que busca en un solo lugar. John Lee Muebles, Arturo Pratt, 177, y Arturo Pratt, 2290 Esquina Placer, segundo piso, Mall del Mueble. Marque su estilo y calidad en su hogar y oficina con John Lee Muebles. Security Glass Limitada. Somos una empresa con vasta experiencia en seguridad física e ingeniería. Tenemos grandes proyectos realizados a nivel nacional en nuestro portafolio. Fabricamos productos acorde a la necesidad de nuestros clientes como puertas blindadas, bóvedas, cajas de seguridad, casetas blindadas, cristales antiexplosivos en EGL, blindajes en grandes bancos y más. Hemos demostrado nuestra fiabilidad y compromiso en el rubro, logrando cumplir con las expectativas y ser un referente en el mercado. Para mayor información, visite www.securityglass.cl y y ¡Suscríbete al canal! Una gran variedad de materiales, pinturas, herramientas, maderas y perfiles para desarrollar tus sueños. Precios especiales a empresas, constructoras y del rubro. Punto Jaque en Manantiales 3612 Conchalí. Comunícate con nosotros al WhatsApp más 569-8812-2598. Punto Jaque, líder en materiales de construcción y ferretería. Punto Jaque, más barato que allá. SPORMAN SPORMAN Hoy nos recibe una vez más acá en Estado 212, piso 12. Estado con Agustinas, venga a disfrutar. Más de 100 años de tradición, exquisiteces, una buena conversación. Un lugar especial. Haga sus reservas. Contáctese con Don Jorge Machuca. SPORMAN, como es habitual, nos recibe en cada edición de MH. Continuamos, señoras y señores de MH, mi historia. Nos acabamos de percatar de algo y que seguramente pueda haber un movimiento más intenso del corazón de Álvaro, porque acá en SPORMAN venía su abuelo. Claro, mi abuelo, mi abuelo paterno. Yo tengo un vínculo mayor con mi abuelo materno, que era el nono que hablábamos en la familia italiana. Mi abuelo materno, no éramos transicanos, pero era una familia más numerosa, tenía más hijos y qué sé yo. Pero mi abuelo tenía una historia, era socio acá del SPORMAN y bueno, cuando él falleció, fueron de la SPORMAN a una delegación a despedirlo y qué sé yo, porque fue socio durante muchísimos años. Mira, las cosas de la vida. ¿Ves tú? El abuelo debe andar dando vueltas para acá, ¿no? Ahí debe andar, sí. Álvaro, cuéntame un poquitito. Muy poca gente lo sabe. Tú estuviste relacionado con uno de los grupos musicales y de baile más importantes que haya habido en nuestro país, con tal fenómeno de sintonía, H. Bahía. Y Álvaro Scaramelli estaba ahí. En la Redaguardia, en las bambalinas. No eras primer rostro, no eras figura principal, pero eras tremendamente principal en lo que fue el éxito de ellos. Cuéntame un poquito. A ver, el éxito de ellos se debe a ellos porque ellos fueron un fenómeno. Luego hubo un equipo de personas atrás que los apoyamos. Yo fui quien se hizo cargo de toda la parte musical de ellos. Producto musical. Fui productor musical y artístico. O sea, ellos me convocaron a mí para poder ayudarlos a, primero, saber cómo podían hacer para grabar, primero, las canciones que ellos bailaban, porque en Mecano se dieron a conocer bailando música de discos que traían de Brasil. Exactamente. Luego decían, bueno, cómo podemos hacer para que esta música que traímos a Brasil, la grabamos nosotros y le ponemos la voz nosotros. Entonces ahí venía el desafío de, primero, conseguirse los permisos a las autorizaciones de las canciones que ya habían hecho famosas y grabarlas de nuevo y con la voz de ellos. Luego buscar canciones para sus nuevos discos, que fueron todos los éxitos que venían después. Ver videos de grabación, en fin. Todo lo que tuvo que ver con la producción musical, artística, todas las grabaciones, incluso composición de varias canciones, las hice yo con ellos. Incluso me fui a vivir. Tuve dos años viviendo con ellos en México. Hicimos todas las giras por Centroamérica, México, Estados Unidos, España y todo eso. Esa ventaja que tú tienes es por esa formación musical. Claro. Piano, violín. Porque dicen que los dos instrumentos más difíciles de tocar, te hablo desde la óptica de la ignorancia, es el piano y el violín. ¿Quién sabe tocar estos dos instrumentos puede desarrollar cualquier instrumento musical? Sí, yo no toco violín, pero lo intenté. ¿Ya? Por ese caso. Lo intenté, pero no prosperé. Hay que prosperar en los instrumentos para desarrollarlos. ¿Es tanto así o no? Pero no es que no es solo tocar un instrumento, sino que tener una concepción de la música que te permita ser autosuficiente. Perfecto. O sea, por ejemplo, en la época que yo empecé, los grupos éramos autosuficientes en el sentido que ensayábamos y tocábamos y hacíamos los arreglos de nuestras canciones. La generación anterior a la mía, por decirte algo, hablemos de Cristóbal, Fernando Uviergo y qué sé yo, ellos eran cantantes nomás o compositores y luego les contrataban los músicos que le hacían los arreglos. Entonces, Fernando Uviergo nunca hizo un arreglo, por ejemplo, de sus canciones, las hacían los arregladores. Ahí estaban Juan Salazar. Fernando se acompañaba con la guitarra. Claro. Entonces, a diferencia de esa generación anterior que no eran músicos, salió una generación, en la cual me encuentro yo, que éramos músicos autosuficientes, autovalentes. Entonces, la capacidad de poder hacer tus arreglos, componer, escribir, hacer una partitura para que la toque el bajista o para que la toque el guitarrista. Luego, hasta llegar al punto en que uno sea autosuficiente, como hoy día es necesario, de poder grabar incluso tus propios discos. O sea, yo hoy día puedo grabar mis canciones, soy técnico en sonido, hago mis propios videos, hago todo. O sea, uno tiene que ir perfeccionando. Entonces, ahora, en la época de Che Bahía, claro, yo ya tenía dos cosas que me jugaban a favor. Uno, que yo había pasado en varios momentos o tiempos en Brasil con músicos en Brasil años anteriores. Por lo tanto, yo me manejaba en el léxico, hablaba un poquito de portugués y tenía el conocimiento de los derechos de autor, porque también yo siempre participé en la gestación de la SCD y todo eso. Por lo tanto, me pude hacer cargo de lo que era tener que ir a buscar los permisos autorales, conseguir las licencias, hacer el trabajo que había que hacer para poder desarrollar este trabajo que necesitaban los Che Bahía. ¿Es cierto que tú eras topiño? Topiño. No eras Alba de los Carameles. Es el seudónimo que yo usé en todos los discos de Che Bahía. Si ustedes se meten a los discos de Che Bahía, es decir, que el productor musical, el compositor, que se llama Topiño, ese no es un brasileño, soy yo. ¿Cuánto te marca haber ganado el Festival de Viña del Mar? Año 1998, si la memoria no me falla. A pesar de que fue una incursión muy criticada por la gente cercana a mí en su momento, porque iba a hacer una apuesta que hasta ese momento era vista como riesgosa. En esa época todavía yo ya había estado... Como artista. Como artista dos veces en el Festival de Viña. Y luego, diez años después, me iba a subir a competir con la posibilidad de perder. Y decía, pero ¿por qué vaya a ir si tú ya te consagraste? Vaya a ir a la posibilidad. Bueno, porque yo sé que voy a ganar, decía. Así que fui... ¿Convincente en el... Absolutamente convencido que iba a ganar y gané el Festival con la canción? Y creo que para la cultura chilena, para la idiosincrasia nuestra, ser ganador del Festival de Viña es importante. Puede haber... Yo personalmente no recuerdo, tú estabas in situ, haber mantenido al público en silencio aquel día cuando iban a hacer la premiación del Festival Internacional. Y Antonio Vodanovic hace un homenaje a Nino García. Sí. Con un silencio y un respeto y una ovación una vez que terminó Antonio de realizar el homenaje. Y tú recibes la gaviota y le dedicas el triunfo a Nino García. Sí. Eso es un fenómeno... A mi juicio, un tema de honrar a alguien que pudo haber sido tan importante en la música como lo fuiste tú. ¿De verdad, en mediados, la situación que se vivió? Bueno, justo se había suicidado a Nino hace muy poco. Y era justo, aparte que yo lo conocía a Nino, y todos sabemos que Nino era un tipo muy talentoso, era un genio, y que de alguna manera lo traicionó su forma de ser en un mundo donde de pronto hay que ser más concreto y él iba un poco más allá de lo concreto. Entonces le costó alinearse, alinearse con el mundo y eso. Y también cuesta mucho cuando eres talentoso y no eres reconocido. O sea, también es un cuento que es fuerte para los artistas. Hay artistas muy talentosos y nunca logran ser famosos, porque se confunde el talento con la fama. Porque no necesariamente para ser famosos tienen que ser talentosos, porque puedes ser muy malos y ser famosos igual. ¿O falta el contacto? No, no falta el contacto, no tiene nada que ver. ¿Nino tenía el talento, pero...? Tenía todos los contactos, todo el mundo lo conocía, qué sé yo, pero yo probablemente él esperaba más de lo que la televisión o el mundo del espectáculo le podía ofrecer. Bueno, como sea, aproveché ese momento para homenajear a Nino y dedicarle la galleta. ¿En muchas oportunidades es ingrato para el cantante no tener reconocimiento? Es un tema muy complejo porque en Chile hay muchísimos músicos, muchísimos músicos. El 80 o 90% de los músicos chilenos son músicos frustrados. O sea, viven y cargan con la frustración de no tener un reconocimiento o no haber logrado algo. Eso lo sé, porque yo fui consejero y presidente de la SCD donde albergamos un montón. Y sabemos que el universo de los socios, la gran mayoría son gente dolida, dolida con el medio porque creen que alguien no les dio una oportunidad o no los quisieron tocar en la radio o no quisieron hacer. Luego hay un porcentaje menor de que son los que sí les ha resultado y son los que están arriba de la... Hoy día son los reggaetoneros, los traperos, qué sé yo, pero siempre esos van cambiando, ¿no? Los que les va funcionando la historia. Pero hay un grupo importante de artistas dolidos. Tiene que ver con el reconocimiento de los pares y de los medios. Pero no es un reconocimiento que tú puedas exigir lamentablemente. Es algo que se tiene que dar en forma natural. El reconocimiento te lo da al público. Te lo da al público. Cuando te piden escuchar el tema de la radio. Tiene que darse en forma natural. Ahora, da rabia, da rabia que los medios de comunicación, especialmente la radio, no sea una radio abierta. Quizás cuando intentamos cambiar un poco el panorama con la ley del 20% que no resultó en la práctica. Lo que queríamos es que la radio les diéramos oportunidad a los músicos nacionales. Porque las radios sabemos que están de alguna manera manipuladas por las grandes compañías. Porque si no nos explica por qué siempre estás escuchando a los mismos artistas. Ni siquiera en Chile. Habiendo en el mundo muchísimas más músicas. ¿Por qué siempre se va a escuchar a los mismos artistas? O sea, si tú sacas la vuelta vas a llegar a una lista de 200 artistas. Y esos 200 siguen sonando. Y no solo en Chile. En Argentina, en Colombia, acá. Entonces, dice, bueno, ¿cuál es el punto que media todo esto? Es que todos pertenecen a compañías discográficas que defienden un catálogo. Un catálogo. Entonces, ese es el catálogo que suena. Ahora, si la radio no fuera así, fuera como fue en los años 60, 50, donde los DJs, los DJs, en ese momento, eran buscadores, cazadores de talento. Ellos se encargaban un disco de no sé quién y competían por quién hacía el éxito. Entonces, ellos buscaban. Entonces, distintos buscaban. O sea, no era una compañía la que iba a decir, tóqueme esta canción. Sino que ellos decían, no, yo propongo esta canción. Y se hacía éxito. Y el DJ era un tipo muy importante. Bueno, eso no ocurre porque no está esa apertura en los medios de conexión, esa independencia en la radio de poder elegir qué tocar. Sino que la gran mayoría está tocando un catálogo. Falta el espacio para difundir mayor música chilena. O sea, sí, porque... O no definitivamente lo quieren hacer. Lo que pasa es que, convengamos que la radio es un medio masivo, un medio que permea todo. Si hay un tipo en la micro poniendo una radio, todo el mundo está escuchando lo que sale en esa radio, por lo tanto, hay una información que te está llegando. Y puede gustarte. Es una gran vitrina que te permite que las cosas se vayan dando a conocer. Distinto al internet, que es entre medios, democrático. Es optativo. Yo puedo subir, pero es optativo. Pero si nadie me conoce, si yo no estoy en la vitrina, ¿cómo llegan a mi música? Nadie va a pasar por ahí. Entonces, por eso es que hay en los artistas que suben sus cosas y dicen, bueno, yo tengo mi música ahí, pero la visitan tres personas. Entonces, ¿cómo lo hago para estar en esa vitrina? Resulta que esa vitrina no es una vitrina acotada. Son las señales de radio que el Estado tiene la potestad de dar en concesión. Luego, ese rango ilimitado de señales de radio que se da en concesión, lo lógico sería que le dieran espacio a toda la música. ¿Y qué es lo que hacen? Finalmente lo que hacen es promover un catálogo internacional. Cuéntame una cosa. Tú estás dedicado a la música, pero también a otra actividad. Más bien con el lado espiritual, el tema del aura y tantas otras cosas. ¿Por qué no me lo graficas en alguno? No, yo como te decía, desde el año 87, cuando cantaba la canción Déjenme, yo inicié un camino, que es el desarrollo interior, el desarrollo de la autoconciencia. Y ese camino tuvo muchos momentos importantes en que yo fui cambiando, perseverando y transformándome, hasta llegar a un momento en que empecé a compartir mis conocimientos. Y ese compartir de los conocimientos era a través de unos libros que escribí y a través de haberme transformado en terapeuta. Entonces yo hago mi vida en paralelo entre lo que es la música, salir a conciertos, tocar, qué sé yo. Y también soy terapeuta, atiendo personas en mi consulta. Y para eso he aprendido distintas disciplinas o prácticas de equilibrio energético, coaching, que le llaman hoy día en su época, no se llamaba coaching, pero en el fondo orientación hacia una mirada de la vida desde un plano no religioso, pero sí espiritual, si es que entendemos que lo espiritual, más allá de lo religioso, entiende las energías que nosotros movilizamos en la forma en que pensamos, en la forma en que sentimos, las acciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, cuando mi nono decía, no basta solo con trabajar duro, sino que también hay que ser honesto. Entonces, esa honestidad tiene que ver con una energía que genera una consecuencia en tu entorno. Entonces, esa consecuencia de lo que está dentro de ti se tiene que desarrollar porque tienes que limpiar muchas cosas de ti que te pueden sabotear al final tu felicidad. En la medida que eres capaz de transformar esa condición saboteadora que te llevas dentro, tú también recibes del mundo un equilibrio que lo que llamamos abundancia, salud y todas esas cosas que todo el mundo desea. O sea, primero yo, me ordeno yo, busco mi paz en mí mismo. Y luego todo eso se proyecta y termina siendo el entorno en el que vivo. Álvaro, quiero agradecer de tu tiempo. Hemos conocido parte de tu historia. Muchas gracias, pues. Con un ramo de flores queríamos despedirte. Perfecto, despedamos entonces con el ramo de flores. No llegó el florista, pero no importa, te lo vamos a enviar. Quiero agradecer de tu tiempo, de tu hermosa historia, de la nona, de la mamá, de los hermanos, de tu música, de lo que es tu vida. Bien, pues. Muchas gracias. Lo digo de corazón y de sentimiento siempre, con el respeto que me merecen cada uno de nuestros invitados, con la creencia que cada uno tiene. Que Dios te bendiga grandemente a ti, a cada uno de los integrantes de tu familia, a tu hermosa madre que todavía sigue activa y que la tengas por mucho, mucho tiempo más. Así es, así es. Gracias por tu música. Gracias, gracias a ustedes. Un abrazo grande y que sigan adelante con esta entrevista. Gracias por hacernos bailar, por hacernos escuchar y por hacernos rememorar la década de los 80. Hoy, MH, Álvaro Scarametti. MH, mi historia, fue una presentación de Security Glass. Somos más que una empresa de seguridad. Revestop, líderes en revestimientos de interiores y exteriores. Young Lee Muebles, estilo y exclusividad para su hogar. Y Punto Jaque, materiales de construcción y ferretería. Más barato que allá.